Ventana Cinemat es un espacio maravilloso y muy necesario para dar a conocer proyectos, proyectos muy interesantes y animo a todo el mundo a participar. Ya estuvimos en su día en Ventana del Cine Madrileño con el plan que finalmente se hizo realidad. Ventana Cinemat me parece una oportunidad estupenda para poder presentar el proyecto y encontrar socios. De hecho, la película que vamos a estrenar ahora, la vida era eso, ya la presentamos aquí. Ventana Cinemat es un apoyo imprescindible para el desarrollo de proyectos de animación, para que nuestras producciones sean conocidas y compradas por todo el mundo. Hemos tenido más de 600 inscritos repartidos entre presenciales y virtuales, lo cual significa que ha sido todo un éxito de convocatoria. Ventana Cinemat es una ayuda. Gracias a pichear delante de gente de la industria, hemos conseguido coproductores nacionales. Hemos empezado con una mentoría que nos ha preparado para que nuestro barco llegue a su destino en algún momento, esperamos que sea pronto. Salimos y tenemos oportunidad de hablar todos los creadores de la película, o dos o tres, y creo que hay un ambiente muy relajado y yo diría entrañable. Ventana Cinemat es una oportunidad, es un buen lugar para conocer a otros co-producadores. Hemos tenido varios one to one con cantidad de productoras internacionales, sobre todo de ámbito europeo. Ya he hablado con varios productores, acabo de hablar con cadenas, plataformas, hay proyectos espectaculares, si yo tuviera dinero estaría apoyando a los otros. Desde la Comunidad de Madrid para nosotros es fundamental apoyar este evento, Ventana Cinemat, en su séptima edición. La internacionalización de los proyectos, el buscar partners internacionales, este es el lugar donde puedes encontrarlo. Ventana Cinemat es un punto de encuentro. De cara a próximos años yo creo que seguir por este camino, empujando para conseguir más inversores y más proyectos. Ventana Cinemat aporta ilusión. Además de conocer los 18 proyectos, este año ha habido dos mesas redondas, una sobre el hub ovisual y otra sobre la ley general de comunicación ovisual. Ventana Cinemat es una ventana abierta al mundo, hay una inyección de capital que se va a dedicar a varias líneas en nuestra industria para fortalecer el sector. Ojalá que todos estos proyectos que han sido seleccionados los podamos ver pronto. Un reconocimiento como este de la ventana para mí es como una especie de meta volante que te dice ¡Ey, vas bien! Este es el camino. Yo llevo con esta película 10 años y hay momentos en los que una tiene menos energía y este tipo de reconocimientos ayudan a decir ¡Oye, que sí, que la película mola! Recomendaría a todo el mundo que se presente a la ventana porque creo que es el lugar perfecto para poder vender tus historias y mostrar a Madrid como uno de los hub más importantes del mundo. Por un lado es un sitio muy ilusionante y un sitio de volver a conectar con los colegas de la profesión. Muchos más años de cinema, por favor.